Bueno, alcalde, nada, entonces espero de que hoy día, pero de que hoy día me han avisado que el gerente municipal hoy día quiere que nos reunamos a las cuatro de la tarde. Ah, cuatro de la tarde. Si es que llegan a algún acuerdo, ¿se suspende esta huelga? No, depende del acuerdo que se tome, de la reunión, si a nosotros nos parece factible, se suspende la huelga y si no, continuaríamos. Gracias.